Podemos ver un poquito lo que pasó anoche, estuvo relatando Adrián Ambash, comentaba Fede Schwery. Exacto. Buena transmisión anoche, sobre todo cuando Atenas gana siempre es buena la transmisión, ¿no? Sí, un partido que Atenas necesitaba ganar, ¿no? Esos partidos que son necesarios desde lo anímico, desde lo deportivo, obviamente, por la tabla de posiciones, de dejar de pensar tanto en el fondo, más fondo de la tabla, sino de poder decir, bueno, bueno, no me salió perfecta la temporada, esto fue un debut magnífico que tuvo en la noche de ese último. Tremendo. NBA. Sí, muy lindo realmente. En un partido en donde me parece que Atenas lo termina ganando más con el corazón y el juego este de equipo de garra, más que con lo basquetbolístico, ¿no? Hay que ganar así, papá. Lo más lo puede decir. Los partidos estos que ganan los vacíos, ¿no? Bruno, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y todo el grupo ahí. Bueno, qué lindo ganan los partidos así también, ¿no? Porque cuando no, por ahí hay cosas que, digamos, hay partidos que no los podés perder y los tenés que poner con lo que sea. Sí, estoy parado. Se te corta, a ver, no te escuché, pará. Bueno, ya va a volver, ya va a volver. Ahí está, ahí está, se había cortado Bruno, perdón. Se cortó todo, no te cansé ni, te decía que hay que ganarlos como sea estos partidos y anoche eso emocionó a la gente, ¿eh? Sí, como te decía recién, sobre todo cuando vos venís de tardar cuatro partidos ahí o como venía Atena, lo importante era ganar dejando una imagen que el equipo quería demostrar, que quería ganar, dejando una entrega de los chicos. Bueno, el partido era lo más importante. Bruno, ¿por qué se toma esta decisión de que empieces a acompañar a Rigoni y que estés ahí? Una vez con el Turco Ardudo salió bien, me lo plantearon los directivos, el discípulo le había dado una respuesta que no, después mi viejo me dijo que era más o menos un pedido de padre que de directivo, me acorraló, Claudio también me lo pidió, y más que nada para estar ahí en el vestuario, en el lugar del entrenador, dar algunos tips que uno vea por su experiencia como jugador. Está bueno esto, ¿no?, que Claudio te lo has pedido, porque nosotros recién al comienzo del programa decíamos que si pasara en fútbol algo como esto, estaríamos todos pegando... O sea, si Francesco Libay se sienta con Gallardo en el Clásico el domingo, sabés el lío que se arma, ¿no? Estaríamos todos pegando el grito en el cielo, entonces Claudio, el entrenador también te lo pide. Sí, sí, Claudio, no nos olvidemos que vino como asistente de Saborío, demostró toda la capacidad que tiene, pero viste, es la primera experiencia que tiene como entrenador, y a Atena no es fácil, lo que decíamos recién, la posición que está Atena, la derrota, es como un respaldo y apoyo total hacia él también, ¿no? ¿No sos técnico porque no querés, Bruno, o por qué? Porque no me gusta, no me gusta. No, 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 fueron muchos años como jugador, la carrera del entrenador es muy injusta, porque vos ya hacés en básquet, vos recién nombrás fútbol, vos perdés los tres partidos y yo no, tenés que ir, el laburo del entrenador es inmenso, no solamente tenés que manejar tu equipo, preparar la práctica, manejar la cabeza de todos tus jugadores, cuidar el rival, preparar los partidos, pero es algo que después de 25 años de carrera como jugador no estoy muy preparado ni tampoco me gusta. ¿Y como director deportivo cómo lo vas llevando, Néstor, de armar planteles por ahí en este, con una expectativa un poquito más superior a donde está, pero por ahí pelear abajo también como director deportivo debe ser duro, ¿no? Sí, es duro porque uno no maneja la billetera, sino el presupuesto que te dan, y uno conociendo la liga, cuando te dicen el presupuesto, y vos sabés que para pelear la liga el presupuesto no es ese, pero bueno, es la realidad económica de Atenas y uno se tiene que ajustar a eso y trata de hacer magia con el dinero que te da. ¿El estadio se lleva mucha plata, Bruno? Pregunto porque por ahí como que está la expectativa, como digas, bueno, cuando termine el estadio Atenas, no digo que va a armar un super equipo como San Lorenzo, Kimsa, pero por ahí puede aspirar a otra cosa. Bueno, la palabra de lo directivo y la promesa que ya la temporada que viene, ahora sí está habiendo pagado todo el último centavo del estadio, es contratar a un entrenador con mucho prestigio y el entrenador busque cinco o seis jugadores, como era históricamente Atenas, para pelear la liga. La temporada que viene está esa promesa y esa palabra y ya están trabajando en eso también. O sea, el año que viene Atenas va a pelear la liga en el sentido, va a armar un plantel extremadamente competitivo, Bruno, yo la verdad es una... Yo hasta acá no lo había escuchado, por eso me hace bien escucharlo y además jugando en casa, ese es el objetivo, tratar que el debut en casa sea histórico, digamos. Sí, 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 ya lo dijo, ya lo comunicó el presidente del club. Dios quiere, es el último año que estamos sufriendo, después vos podés traer el mejor entrenador, los mejores jugadores, nadie te asegura nada, pero sí que va a haber tres o cuatro escalones más, sí, si no hay duda, porque aparte ya están trabajando en eso, vos vas a entrar en la oficina y club y hay una pizarra allá con nombres, como históricamente se trabajó en Atenas. Uy, se pizarra, no se puede espiar, ¿no? ¿No hay nada para ver de algún lado o no? No, no sé, pero ya están hablando, están hablando con varios. Ahora, Bruno, es muy difícil, digo, algo que pasó en esta temporada es los americanos, los jugadores extranjeros, rotarlos todo el tiempo, ¿no? Fue muy difícil conseguir realmente quienes rindieran y quienes estuvieran. Digo, sabemos, ¿no?, que Atenas paga casi ocho veces menos que lo que está pagando otros equipos por extranjeros, ¿es muy difícil desde ese lugar conseguir quien rinde en cancha? Es extremadamente difícil. Por los montos que maneja Atenas, a los precios americanos, son toda adivinanza. Se mandan video, tienen que estar estudiando, pero hay muchos saltos de calidad en jugadores de lo que vale mil, dos mil, que es lo que capaz le puede pagar Atenas, a como tienen otros equipos que valen diez mil o quince mil dólares. Es muy difícil. Imagínate que el presupuesto de Atenas es lo que vale tal vez una merita de eso. Bueno, hace poco hablaste acá, ¿no?, en Show por Noticias y medio como que explicaste con el conflicto en San Lorenzo todo lo que está pasando en la Liga Nacional. Bueno, y es preferible siempre, yo prefiero jugar a la lotería antes que darme un masazo en la cabeza, ¿no? El cual, aparte, vos no podés prometer, en el caso de Atenas, no podés prometer algo que vos no vas a poder cumplir después. Atenas hoy, uno de los pocos clubes que están absolutamente al día, los jugadores no se preocupan por cobrar, en uno en cinco abren su cuenta y tienen el dinero depositado. Entonces, Atenas, si recabas la Liga, te hace gastar seis porque la logística de la Liga Nacional te lleva a tener hasta más de la mitad el presupuesto del equipo. Sí, sí, claro. Ahora, dijiste entrenador, no querés serlo porque se sufre mucho, sos director deportivo, te estás ahora ayudando, acompañando, si quieres, como asistente. Tu papá, Felipe, siempre habló de que necesita un nuevo presidente. Ah, miráte. Miráte que Bruno va para el chito. Bruno mirá que presidente puede ser el camino o tampoco. No, 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 es última cerca de tres meses. Dejá de esquivarle a todo, Bruno. No, vos vas de presidente. Miráte, no te vas. O sea, aparte... Prepará que acaba de decir que hace tres meses se quería ir. O se quería... No, no, de hecho se lo planteé. A ver, vos te pueden poner rótulos de manager, director deportivo, asistente, lo que sea. Yo soy un amante del club, un apasionado, me he criado ahí. En esta época de vaca placa que están construyendo en el estadio, en mi lugar, la realidad es que no es fácil estar poniendo la cara. A mí me encantaría que sea como era antes y tener la billetera grande y hacer un equipo y perder la liga. Y encima tener que soportar que te critiquen y en mucho caso hasta poner dinero y después la recuperar para traer un jugador. No es fácil y como ahora ya está, se termina la época de pobreza, la época buena, lo quiero disfrutar de la tribuna y dedicarme a mis actividades personales y que todo esto me quita mucho tiempo. Bruno, te mando un gran abrazo, es siempre lindo hablar con vos. Un abrazo muy grande a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes. Dale, gracias. Estaba Bruno Lalo que con nosotros siendo fuerte como siempre, Bruno no se guarda nada. Pero acaba de estar claro que deja de ser director deportivo cuando termina la competencia. Sí, que se ocupó de administrar las vacas flacas que ahora cuando vuelva a tener un buen presupuesto Atenas, digamos, con plata más fácil sería, ¿no? Sí, y también me queda algo más, que cuando hablas y cuando escuchás por ahí en esto de lo que hicimos en el programa de hoy, de decir sin escuchar muchas veces, él te plantea de que Claudio, Claudio Arrigoni, le pidió que también estuviera para el vestuario, para todas algunas cosas. No, es importantísimo. Es más cercano Bruno el jugador por ahí en momentos. Entonces, eso también hay que empezar a entenderlo y está bueno que se comunique. Porque si no queda, che, y Bruno estaba ahí. No, cuando se comunique es mucho más fácil. Bueno, bueno,